¿A qué hora empieza a llover Gianfranco Marcones aquí en la ciudad de Santiago? Mira, ahí arriba en la imagen satelital tenemos la última parte del sistema frontal que eso sí ya todavía es sistema frontal. Desde acá más o menos de Chillana hacia el sur hablamos de lo que es la inestabilidad, inestabilidad postfrontal. Pongamos la siguiente imagen que habíamos dejado preparada justamente para ver a qué hora podría ser el pulso más importante que en realidad... Mira, a ver, esta imagen la dejamos así global, después la vamos a acercar justamente para que vean, para contarles un poco por qué está lloviendo tanto en realidad. Este que tenemos acá es el anticiclón subtropical del Pacífico, el encargado en cierto modo, a mi criterio, tenemos una... Siempre se habla del autor intelectual y los autores materiales, ¿cierto? A mi criterio, el autor intelectual de la mega sequía es el cambio climático. A mi criterio, el autor material es el anticiclón, porque él bloquea el paso de los sistemas frontales. Ahora el anticiclón se desplazó hacia el norte, tú hablabas un rato del frío, de Magallanes. Acá tenemos una masa de aire de origen polar, una masa de aire fría que ha generado que hoy día, por ejemplo, Puerto Natales amaneciera con casi menos 13 grados. Esa fue la temperatura mínima en Puerto Natales. Estas dos masas de aire de altas presiones han generado un corredizo por entremedio que permite que los sistemas frontales pasen y circulen, circulen, circulen y hemos tenido un mayo y un junio muy lluvioso. Acerquemos ahora para explicar un poco esta parte que está acá, que es lo que queda del sistema frontal, que si se fijan tiene algunos colores rojos que habla de pulsos importantes. ¿A qué hora podría ser ese impulso importante? Entre cuatro y seis de la tarde, al menos por ahora. ¿Qué podría dejar? Hoy, justamente, esta es la última parte del sistema frontal que va a cruzar más o menos Valparaíso, Viñeda del Mar, toda la región metropolitana y el sector cordillerano. Desde el norte de la región de Valparaíso hasta más o menos la región de O'Higgins. Tres regiones que van a ser las que van a tener un poco más de precipitación de lo que ya ha caído. En Santiago, por ejemplo, han caído 10, pero si me voy a Pagnes han caído más de 30. Es decir, ha sido diferente un poco la precipitación en la región metropolitana. Y la nieve ahí en la imagen es cordillerana, ¿no? Esa es cordillerana, sí. Lo que pasa es que tendríamos que ampliar más esta. Esta no se puede ampliar mucho porque es como es 3D, no deja ampliarla tanto. Pero, claro, no es que vaya a llegar a Santiago la nieve porque una vez que lo ampliemos, más o menos, yo creo que está hasta Baños Morales, 1800, quizá un poquito menos metros sobre el nivel del mar, una jornada fría, que nos deje su tema cero relativamente baja, cerca de los 2.000 metros, lo que es la mejor noticia que podamos tener. Nos quita la posibilidad de aluviones, nos quita la posibilidad de aumento caudal y nos deja, por supuesto, la bendita nieve que es muy bienvenida para lo que queda claro. Esto ya definitivamente termina madrugada de miércoles, ya con los últimos chubascos. Mañana miércoles, gran parte del día. ¿Cuántos milímetros faltan? Yo creo que podrían faltar en el centro, quizás unos 5 o 8 más de los 10 que han caído. En el centro, ya máximo, máximo unos 10. Es decir, podríamos enterar unos 20, que era más o menos el monto que habíamos indicado. En el sector sur, en el sector oriente, también hacia, por ejemplo, Pudahuel, ahí podría ser un poquito mayor la precipitación. Como te digo, en Paine han superado ya los 30 milímetros, un sector donde ha caído harta agua el día de hoy. Ahí mañana podría caer la tarde parcial, jueves nuboso, viernes en la madrugada llega el segundo, que es un poquito más potente que este, pero no tanto como el de la semana pasada. Y ese segundo, ¿hasta dónde va a llegar por el norte? Ese va a llegar hasta la región de Coquimbo. Este ya llega a Coquimbo, pero llega al sur de Coquimbo, a Los Vilos, a Salamanca, por ejemplo, a Iapel, pero ya el del viernes tomaría toda la región de Coquimbo completa. Podría llegar incluso algo hasta la Serena. Ya, entre 4 y 6 se pone fuerte la lluvia acá en la ciudad de Santiago de Oro. Y un fin de semana largo lluvioso nos va a tocar.